Así comienza nuestra aventura en la esperanza del huarco. Don José y su familia llevan a conocer un gigante de 60 metros de altura. Lo llaman el gigante del lago Santana. Son 10 minutos de recorrido. De camino se asoma un vecino. Estamos a 2,400 metros de altura. Ahora entramos al bosque. Es un bosque primario lleno de robles. Al fin llegamos al símbolo de este bosque. Un roble centenario. Y muy conocido en la zona. Bueno, vean ustedes, hemos tratado de hacer este ejercicio para medir el diámetro con los brazos de cada uno de nosotros. Somos cinco integrantes. Estamos comenzando por Sergio. Y vean que queda prácticamente la mitad de este roble sin poder darle la vuelta, ¿verdad? Aquí está Sergio. Aquí estoy yo. Está Don José. Está la esposa de Don José que pueden ver ahorita. Y no, no, no vamos a basto. Y está también la hija, este, vean Roxana que está por ahí. Vean ustedes. Y definitivamente este gigante del lago Santana se las trae aquí en el Cerro de la Muerte. Don José es un gigante, ¿verdad? Venga por aquí. Porque qué barbaridad. Son muchas personas para darle vuelta. Sí, William, la verdad que este roble es solitario en esta zona porque yo he andado todo este bosque de acá de La Esperanza e inclusive aquí en mi finca. Y no he conseguido un roble como este porque es un roble liso, un roble donde no hay bamba de nada ni está hueco. Es un roble parejo de abajo hasta al fin, casi arriba. Este gigante se encuentra en la parte más alta de la finca de Don José. Para la familia es un patrimonio natural de 60 metros de alto y 10 metros de diámetro. Es algo maravilloso, es algo muy, muy bonito, la verdad. Nosotros desde muy pequeñitos, la verdad, veníamos a jugar aquí, a la orilla de este árbol. El roble va mudando cáscara, dicen, no lo sé muy bien, pero dicen que el roble muda cada año la cáscara, ¿verdad? Como también semilla cada año, ¿verdad? Veamos aquí, bajamos este ejercicio. Aquí como decimos nosotros que se escarapela, ¿verdad? Sí. Y ahí se ve, ya se va viendo la nueva cáscara. Vean ustedes aquí, donde se va viendo la nueva cáscara. Con mucho orgullo, esta familia agradece a Dios por este tesoro natural. Un gigante que vigila estas tierras de la esperanza del guardia.